... la decisión de implementar algunas medidas para seleccionar la entrada, el ingreso de personas. Básicamente, pedir el carnet de identidad. ¿Es esta una medida solamente de seguridad? ¿Es esta una situación que se podría transformar también en la práctica en un control migratorio? Vamos a estar conversando de este tema, vamos a esperar una respuesta que nos la van a dar en pocos instantes más. ¿Cómo se va a aplicar? ¿Qué facultades tienen o no para hacerla? Bueno, ¿y qué motivó esta medida? Fíjate que hay varios hechos delictuales asociados justamente a este centro que ya sabemos funciona, se maneja en horas de la noche, muy temprano en la mañana. Hablamos del detector de metales, pero lo más polémico sin duda es esta medida de que solo personas con carnet de chileno pueden entrar. Personas que a lo mejor están tramitando su nacionalidad, pero mira, no es solamente quienes compran al interior, sino que quienes cargan. Hay mucha generación de empleo justamente en este lugar, los 12 agricultores asesinados, se maneja mucho efectivo. Bueno, son varios los puntos que queremos abordar mientras esperamos la respuesta. Estamos con Danilo Villegas, 8 con un minuto. Danilo, buen día. Buen día, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Claro que sí, porque estamos acá en el mercado mayorista de los Valledores, donde se ha anunciado una serie de medidas asociadas a la seguridad. Dentro de ella, por supuesto, está quizás la que genera más polémica, que tiene relación con que se va a exigir la cédula de identidad chilena para poder ingresar a partir del primero de abril. La marcha blanca de este paquete de medidas. Posteriormente ya se espera que en mayo comienza a correr en un 100% todas estas medidas que se van a instaurar a partir de la próxima semana. Lo cierto es que quien posea la cédula de identidad chilena es quien va a poder ingresar. Y no hablamos solamente de quienes vienen a comprar, sino que también quienes vienen a trabajar acá. Si tiene el carnet chileno vencido, pero lo puede acreditar que ha regularizado su situación, también va a poder ingresar. Esto va en directa relación con quienes han ingresado por pasos no habilitados y no han regularizado su situación migratoria. Hoy en día existe aquí en Lovalledor, Karen Gonzalo, 14 accesos al mercado Lovalledor. De esos 14 van a haber 4 habilitados para peatones. En estos 4 puntos habilitados va a existir detector de metales, también reconocimiento biométrico y por supuesto esta exigencia del carnet de identidad chileno. Todo esto también para empadronar y controlar quiénes son las personas que van a ingresar al mercado Lovalledor. Todo esto comienza a funcionar a partir del 1 de abril y además se habilitó este número de teléfono que tenemos acá, que es el asterisco 4270, que va a estar las 24 horas habilitados para que quienes tengan cualquier situación de emergencia también, esto funciona de la forma interna acá en el mercado Lovalledor, puedan tener una comunicación también asociada por supuesto a la seguridad. Una serie de medidas, muchachos, que de seguro va a generar la polémica, pero que va también por el tema de la inseguridad y los distintos hechos que han ocurrido en el último tiempo en este sector. Bueno, y tienen derecho a saber, ¿no? Quién entra, quién ingresa, ahora va a carrear ahí, me imagino que muchas reacciones. Bueno, nosotros estamos a la espera, Gonzalo, Danilo, justamente de la explicación y de una, a lo mejor, reacción a todo lo que ha provocado, porque a partir del primero, entonces esto ya se va a implementar sí o sí. Y ya decíamos, no solamente la gente que entra a comprar, sino que también quienes trabajan ahí, los que descargan, los que reparten, o sea, hay una serie de trabajos. Mira, todo esto de los guardias, uno empieza a ver los que ya, no solamente es el guardia que permite la entrada, sino que tienen, como tú bien dices, varios elementos de protección adicionales, producto de la ola de violencia que se ha registrado justamente alrededor de Lovalledor. Sí, a ver, muchas preguntas prácticas respecto al tema. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que actualmente, como tú bien dices, trabajan acá? Porque en los lugares que más empleo informal hay es en muchos de estos lugares. Pienso en La Vega Central, bueno, en Lovalledor, me imagino yo que también habían personas que trabajaban en la carga de camiones, pioneta, en aseo, en distintas cosas que a lo mejor no tenían su situación formalizada en términos de cédula. O de trámites, ¿no? Esta es una señal también, Ventura, para los internos, ¿no? Para los que trabajan ahí. Danilo. Claro, de hecho se dice que quienes tengan trabajadores y que los hayan informado para que excitan sus identidades en los registros, no van a tener tampoco problemas para este ingreso. Acá se está anunciando desde el mes de noviembre las medidas que se van a tomar. No es una sorpresa para quienes están al interior de Lovalledor trabajando. Por ende, los plazos se cumplen y finalmente comienza esta marcha blanca y están todos al tanto de estas medidas que se iban a tomar. Pues yo reconozco, honestamente, yo no tenía información de que desde noviembre se estaba hablando. Sí, simplemente ahora, pero sé claro que se hablaba y no lo sabía. Si se hubiera mencionado públicamente que se iba a hacer esto, hubiera provocado noticia en el instante. Creo que al menos para afuera de Lovalledor es una novedad absoluta, ¿no? Sí, por lo menos no sabíamos. Se implementa a partir de Lovalledor y aprovechemos, Danilo, estamos ahí a la espera, como decíamos, de esta explicación, reacción. Pero a lo mejor le podemos preguntar a quienes se encuentran en estos momentos ingresando, a quienes están trabajando ya en el lugar. Sí, mira, estamos acá tratando aquí de tener alguna impresión. Hola, muchachos, buen día. Los molesto brevemente. Aquí, oigan, ¿sabía que van a comenzar unas medidas a partir del lunes para poder ingresar a Lovalledor? Que solo se pide solo identidad chilena. No sé nada, papito. No tenía... No tengo idea. Si sabía, si se ha informado en el interior tampoco, no había escuchado nada al respecto. Bueno, escuchaba, entonces no lo sé nada. ¿Él tiene carnet? De ese par de manos, sí. Bueno, no puede que decir nada en eso para que ellos hagan sus decisiones, no sé. ¿Usted tiene carnet chileno? No tengo nada. No tiene nada. O sea, no podría ingresar a trabajar. No, porque no trabaja dentro tampoco. Usted está afuera. Siempre. ¿Trabaja afuera? Donald. ¿Usted vende acá? No, vende, no, no vende nada. ¿No vende nada? ¿Cónde está paseando acá? ¡Facial! Listo, gracias. Oiga. No, se busca regularmente. No, pero quiere decir que se... Pero vamos aquí a preguntarle. Exactamente. A ver, vamos a ver si podemos... Hola, buen día. ¿Cómo está? Lo molesto brevemente. Buen día. ¿Sabía que a partir del primero de abril se va a pedir cédula y entidad chilena solamente para poder ingresar a... ¿Qué le parece? ¿Qué le parece la situación? Se parece bien. Por seguridad está bien. ¿Se había informado anteriormente? ¿Esto hace tiempo se estaba ya informando que iba a comenzar a correr? Lo había escuchado en la noticia. Sí. ¿Usted tiene que entregar mercadería? No, a comprar. A comprar. Perfecto. ¿Quiénes vienen a comprar o a trabajar se les parece bien? ¿Le parece bien? Me parece bien. Muchas gracias. Que tenga buen día. Y justamente la persona que viene a comprar nos cuenta que ya se había comentado anteriormente y que justamente ahora ya comienza esta fecha a cumplirse este plazo, este anuncio que se había realizado. Hola, buen día. ¿No puedo estar? No. Vale, muchas gracias. Acá estamos en esta ruleta rusa a ver quién nos quiere conversar con nosotros. Mira, ahí están haciendo una revisión también al vehículo que va ingresando. Es que todavía no está corriendo esto. Todavía no está... Esto no está todavía... Nos está ejecutando esta medida. Es a partir del lunes, claro. Pero sí hay un tema de seguridad aquí que se comienza a realizar hasta ahora cuando alguien viene ingresando. Recordemos que el doble crimen de los agricultores de Mayoa comenzó toda la historia aquí al interior. Acá fueron marcadas las personas, posteriormente fueron seguidas y cerca de casa ya, cerca de Mayoa, fue en donde finalmente terminaron siendo asesinadas. Hola, buen día. Mira, consulta. ¿Estás al tanto de que van a empezar a existir cédula de identidad chilena para ingresar a los vallos? No, no sé, no sé de eso todavía, no... A partir del lunes. Ah, ya. ¿Qué le parece? Vamos, vamos, vamos. Yo creo que tendría que hacerlo juntos, ¿no? Un mayor control. Claro. Con la seguridad. Ahí está el amigo del camión, ahí que lleva cebollas o papas. Va cargado. Va cargado el hombre, va cargado. Se maneja mucho efectivo. Hola, buen día. ¿Cómo está? ¿Trabaja? ¿No trabaja acá, no? Gonzalo, dígame. No, hay muchas preguntas. A ver si las podemos transformar en respuestas en pocos minutos más con los representantes de Lo Valledor. ¿Sirve solamente el carné? ¿Puede ser otra identificación? ¿Puede ser un pasaporte? ¿Carné de manejar? ¿Solamente mostrarlo? ¿Te lo van a retener en el acceso? ¿Cómo va a ser esta marcha blanca en la práctica? ¿Cómo va a ser esta marcha blanca? ¿Listo entre medio de los melones? Bueno, ahí vamos a retomar el contacto con el... Ah, sí, muchachos. No, es que hoy tuve un problemita con el retorno, pero aquí estamos, aquí estamos de vuelta, sí. Vale. Oye, mira. Vamos a tener en los próximos minutos la comunicación también con Marcelo Araya, encargado de comunicaciones también para saber cómo va a funcionar. Sabemos que se están trabajando en estos cuatro puntos que van a ser los accesos peatonales en donde se están terminando de arreglar estos accesos con detector de metales para hacer el reconocimiento facial también. Y todos esos puntos que ya van a comenzar a funcionar el primero de abril van a estar habilitados y ahí también vamos a tener claro cómo va a funcionar toda esta serie de medidas con la más polémica de todas, claro, la que tiene relación con que se va a exigir la selva de identidad chilena. Sabemos que hay algunas excepciones, que si usted la tiene vencida y acredita que la está tramitando, va a poder ingresar. Esto va derechamente apuntando a quienes han ingresado de forma irregular al país y en ningún momento lo ha podido, lo ha podido finalmente regularizar. Así que esa es parte de lo que queremos ir conociendo a medida que ya comienza a funcionar la mañana. Acá funciona muy temprano, pero las vocerías las vamos a tener en los próximos minutos y vamos a estar atentos también para ir respondiendo a todas esas interrogantes. Sonata, ¿cómo se va a implementar? ¿Cómo se va a implementar? Yo creo que es la gran inquietud que existe ahora. Si son a lo mejor documentos en tramitación, a lo mejor se puede ahí hacer algún tipo de excepción. Pero mira, a propósito del comercio o del trabajo informal, casi un 28% entiendo que ya es la cifra y es bien preocupante. Entonces, yo creo que esto abarca, por supuesto, todo un rubro, pero va más allá porque tiene que ver con el ámbito laboral. Mucha gente que mira, están descargando cuántas de esas personas tendrán a lo mejor carnet chileno. Se maneja harto efectivo. Bueno, esto tiene que ver principalmente con los hechos de sangre, con la violencia, con la crisis de seguridad que rodea todo este lugar. Danilo, ¿cuánto están cobrando por el ingreso? Porque viste que los precios son súper convenientes adentro. Hay menos en esta cadena, ¿no es cierto?, que hay menos intermediarios. Entonces, de verdad que las cosas son muy baratas, muy convenientes, hay precios muy económicos. ¿Cuánto están cobrando por el ingreso ahora? Claro, mira, me ha costado un poco escucharte, Danilo, lo que me estabas preguntando porque tengo ahí una tita con el retorno a propósito, pero son parte de la interrogante y queremos ir aclarando. Amigos, nos vamos a molestar brevemente, por favor. Dale, dale, dale. Sí, no, ya. ¿Puedo ir, Danilo? Ya, ya, listo. Hay algunos acá que no están contentos con nuestra presencia.